Aunque todo este año se ha percibido una gran cantidad de basura en las diferentes calles del país, incluyendo la capital, diciembre es considerado el mes del año donde la basura se incrementa aún más. Lo que más se produce es el cartón y botellas plásticas, señaló especialista en reciclaje. Ya se está viendo las grandes cantidades de desechos en la calle y en los caos en cualquier parte. ¿Por qué? Porque ahorita es la temporada en donde se llega a sextuplicar las grandes cantidades de desechos, ya sea alimento o ya sea materiales de reciclaje. Como por ejemplo el cartón, todos ustedes aquí ven que cambian su cocina, su electrodoméstico, refrigeradora y todo eso viene en caja y lógicamente esto aumenta las grandes cantidades de cartón. Ahorita ya estamos, como dicen las bodegas, tenemos lleno de cartón y aumenta también lo que son las botellas plásticas. Las diferentes bebidas, las diferentes marcas, venden más productos porque todo el mundo consume por sus diferentes actividades, ya sea por la purísima, ya sea por promociones, ya sea por la Navidad, cualquier tipo de actividad, todo el mundo comienza a consumir más bebidas y vienen generando más botellas plásticas. Igual lo que es el aluminio de las latas, igual puede pasar con las bolsas plásticas, todo viene empacado en bolsas plásticas, la ropa viene en bolsas plásticas y esto se aumenta. Marín recomienda aprender a reciclar. La solución la tenemos en las manos para que este material no vaya a la calle. Tenemos que reciclar, pero no tenemos todavía falta de que tengamos la cultura de querer reciclar. Todo el mundo cree y hace lo más fácil, es irlo a tirar. Y todo el mundo cree que tal vez a ir a vender este material a una empresa de reciclaje, van a tener ingresos de tal vez de miles de Córdoba y no es así. Entonces cuando llegan a un lugar a vender unas 100 libras de cartón y les pagan tal vez 70, 80 Córdobas por el quintal, lógicamente ellos miran que es poco y prefieren por eso botarlo. Yo creo que tenemos que comenzar a crear más conciencia ambiental antes que lo económico, porque si seguimos nosotros tirando estos desechos a la calle, pues va a venir a contaminar más el medio ambiente y por eso están las diferentes problemáticas ambientales en el mundo y por eso después nos estamos quejando del calor, inundaciones, virus, porque también la basura causa también enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.